Soy H.D. Carlos y esto es Backstage Y ese es el doctor Acabo de llegar de la carpintería para comprar Eso Un montón de madera Os acordáis que en otro vídeo os hablé de hackear y tunear algunos muebles que podías comprar por ahí Pues tengo una misión con un mueble de Ikea que os enseñaré E implica esas maderas, lo que pasa es que ahora mismo están sin hacer porque las acabo de traer Estoy trabajando un poco a marchas forzadas porque esta tarde tenemos ensayo Y me gustaría que por primera vez pudiéramos ensayar con eso Que no sé si veis bien, me voy a alejar un poco Ahí se ve un poco mejor Para ver si el tamaño, la escala y todo eso está bien con los actores Que más nos vale porque no me gustaría tener que repetirlo Así que nada, voy a ponerme con el otro mueble Intentaré enseñaroslo cuando esté Yo sigo trabajando en la escenografía y estos señores acaban de terminar un ensayo Y además hemos hecho pruebas de vestuario primero Luego hemos hecho el ensayo Luego hemos estado mirando cosas de atrezo Porque tenemos que comprar unas sillas ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Agotados No puedo más Que veía la perra ahí tumbada La perra no soy yo, hay una perra ahí Hay una perra de verdad que está por ahí Que es Delta y que se esconde Miradla, ahí la veis Son las ocho y media Y estamos un poco matados Y la semana no ha terminado Porque tenemos ensayos el sábado y el domingo Exactamente, ya estamos en un momento, en una fase en la que empiezas a venir a los ensayos cansado ya Ya del principio Ya del principio Bueno, va a quedar muy bonito Va a quedar muy guay ¿Sí, no? Sí, hombre, ya verás Sí, 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 sí Bueno, vamos a dormir O algo Y seguiremos ensayando el sábado Estamos ya a dos semanas del estreno Y se empieza a notar En el cansancio En la cantidad de ensayos que estamos haciendo Y también en que Tengo el escenario He hecho unos zorros Entre unas cosas y otras Tengo que recogerlo Porque esta tarde Tenemos ensayo otra vez Pero es que además El día 5 Volvemos a la escalera de Jacob Con mucha mierda Lo cual ha implicado que también tenemos que grabar Algunas promos Que tenemos que volver a hacer ensayos Porque hace varios meses que no se representa Y hay que recordarlo Y tenerlo todo fresco Y además estamos preparando Teasers Y pequeños vídeos Para el estreno de la supercafetera Porque la temporada 8 Está también al caer El resumen final Es que dos semanas antes de un estreno No da la vida para casi nada Así que nada Aquí estoy en el taller Y voy a seguir currando Porque tengo un montón de cosas que hacer Ya sabéis Si queréis preguntarme cualquier cosa Dejarme algún comentario Podéis hacerlo aquí O en mis redes sociales Y estaré encantado de responder Nos vemos en el próximo Hasta luego gente ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!